Hace unos días me llegaron unos plumones que se usan mucho para hacer ledring, pero yo los probaré en este dibujo. Si este video lo está viendo la morra de los plumones, espero y no te enojes. Los plumones ya los conoces, son estos. Y hace unos días compré unos nuevos lentes. Los que tenía ya habían recibido mucha batalla, era momento de cambiarlos. Acomodaré la mesa. Primero ya sabes que tengo que borrar un poco el boceto. Esta goma me manchó el dibujo, pero ya ni modo. Iniciaré con este tono, que parece un tono piel, pero es amarillo. Ya de ahí me fue animando con tonos más fuertes, como el rojo y el gris. Como no son plumones costosos o de gama alta, te quedarán unos pequeños manchones, casi mínimos. Pero si sabes combinarlos, casi no se notará. Ya como últimos detalles, el negro. Y pintar con la punta pincel es muy relajante y entretenido. Son plumones muy sencillos, pero me encantaron. Bien te compra mi perfil en los comentarios. Y 20% de descuento con mi código David. Chao.